A ti te llama mi alma, Mi dulce abogada gran emperatriz, De la oscura morada a tiniebla nefasta después del vivir, Sola en tu lecho eterno observas el hielo que es el corazón, De estos humanos ingratos que te rechazamos por grosero temor, Serás en noche y en día la eterna sonrisa de nuestro existir, Muerte, muerte, cariño nos tenga en tu sombra toda la vivir, Serás en noche y en día la eterna sonrisa de nuestro existir, Muerte, muerte, cariño nos tenga en tu sombra toda la vivir, Muerte, muerte, cariño nos tenga en tu sombra, Que que se leen y en tu sombra toda la vivir, Amna creada, eterna y mortal, Tal cual galaxia que no tiene fin. Y aún así escuchas paciente el deseo que alguien te venga a pedir. Soy una gota en el mar, en el sueño del mismo Dios que nos creó. Y tenéis el respeto infinito del cielo, el infierno y toda la creación. Seres en noche y en día la eterna sonrisa de nuestro existir. Muerta y muerte querida, mostrame en tu sombra como he de vivir. Seres en noche y en día la eterna sonrisa de nuestro existir. Muerta y muerte querida, mostrame en tu sombra como he de vivir. Muerta y muerte querida, mostrame en tu sombra como he de vivir. Muerta y muerte querida, mostrame en tu sombra como he de vivir. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir?